Bienvenidos a todos otra vez nuevamente aquí a nuestro quinceavo episodio de Datacast, el podcast de Datalab. En esta ocasión, pues bueno, ya de tantos temas que teníamos en la bandeja del baglo, pues ya no sabíamos ni cuál agarrarnos, entonces nos empezamos a echar la bolita y cuál agarramos y cuál, de qué vamos a hablar el día de hoy, pues bueno, creo que es un tema que nadie se esperaba, incluso ni nosotros nos esperábamos, pero ya lo teníamos ahí, entonces vamos a hablar de la ciencia por inversión privada versus la pública. Creo que este tema puede traer muchísimas opiniones encontradas, muchísimos sentimientos a flote, pero pues para eso estamos aquí, para hablar de ello y conocer también su opinión a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Acuérdense de Datalab MX en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Meetup y en todas las demás redes sociales. Entonces, pues bueno, ¿cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Ya acá, ya no puedo creer que ya vayamos a terminar mayo, no puedo creerlo, pero ya se nos fue casi medio año. Sí, ¿cómo estás, Rubén? Yo muy bien, Teresita, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También. Aparte preocupada por llegar a mitad de año. No, muy bien. De hecho, este tema, digo, a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Pues el hecho de hablar de ciencia, ¿no? Y de tipo de inversiones, ya sean privadas, públicas y demás, pues me ha tocado vivir la experiencia en las dos, ¿no? Entonces también como todo, todo tiene sus procesos en contra, no hay nada perfecto, así que es interesante hablar de ello, ¿no? Claro, sí, 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 bastante. Sobre todo porque es un tema que no tocan muchas veces, ¿no? Más que a lo mejor en revistas científicas o en ese tipo de generadores de contenido, ¿no? Pero no es algo que tengamos muy visible desde donde yo puedo visualizarlo. ¿Tú cómo estás, Dani? Hola, hola, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué andamos? Aquí, viendo el tema sorpresa. El tema sorpresa de la tarde. Mike, ¿qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, bastante interesante el tema que tomamos, ¿eh? Porque es un tema que, como dices, no se toca, pero se debería estar tocando todas las aristas que tienen el financiamiento público versus el privado de la ciencia y por qué debe de haber público y también por qué debe de haber privado. Es bastante interesante. Claro. Muchísimo, muy interesante. ¿Ustedes creen, digo, para empezar a ponerle saborcito al caldo, ¿ustedes creen que la inversión pública, la inversión privada, tenga un poco de parecido en todo Latinoamérica? Digo, me queda claro que las potencias mundiales, Rusia, Alemania, Estados Unidos, China, invierten demasiado, ¿no? En este tipo de temas. Pero, ¿cómo ven? ¿Nos parecemos en Latinoamérica? Sí, sí nos parecemos. El tipo de financiamiento, por lo general, en mi opinión, es público. ¿Por qué? Porque la transferencia de tecnología y toda la investigación que vienen haciendo, son pocas las empresas que vienen a invertir en investigación. Somos más maquila y producción que investigación. Entonces, todo el poco financiamiento, porque la verdad, muy poco lo que se invierte en América Latina, viene del sector público. Y, pues, ahí es donde yo hago oda para que los políticos sigan financiando, fortalezcan de mejor medida todos los temas de investigación. Por ejemplo, el CONACYT, que ha sido desfundado últimamente, necesitamos más financiamiento para más investigación. Oiga, y ahorita que mencionan la palabra, dijiste los políticos. ¿Han escuchado? Digo, estamos aquí, para los que no saben, aquí en México estamos ahorita saturados porque estamos en tiempo de campañas electorales. Vamos a tener elecciones el próximo 6 de junio. Vayan a votar, por cierto. Pero, ¿han escuchado alguna vez, no solo en esta campaña, en este año, sino en anteriores, que algún político en realidad hable de financiamiento a la tecnología o que tenga alguna propuesta padre como para ayudar en esta área tecnológica? Yo creo que sí, sí hay varios que lo han tocado, pero lo tocan del, vamos a financiar que haya más investigación, más becas universitarias, pero no está enfocado. O sea, la falta de conocimiento que hay es sorprendente. No hay, digamos, no hay planes estratégicos de cómo atacar el financiamiento a la ciencia. Sí, me he dado cuenta de ello. Bueno, creo que no hay ni en la ciencia ni en otras cosas, Mike, pero las otras cosas creo que se salen de nuestro tema. Te veo muy pensativo, Rubén, como que quieres decir algo. Es que, digo, a lo que voy es, aquí tengo un conflicto porque al final del día, ¿dónde viene la inversión? Pues tiene, lo que están buscando son los retornos de inversión, ¿no? Entonces, si hablamos de política, pues para ellos, en ocasiones, desgraciadamente, es el número de votos más que en cuál va a ser el impacto positivo que esto se pueda realizar, ¿no? Entonces, si hablamos que la ciencia y la tecnología en general son las puntas de lanza, ¿no? Del desarrollo, de la innovación, ¿no? Del avance tecnológico, pues tendrías que estar invirtiendo en ello más, ¿no? Y por eso ahorita lo que comentaba Mike de la diferencia de ser innovadores a ser, este, innovadores inventores en general, en comparativa a ser nada más maquiladores, ¿no? Entonces, si es un problema fuerte en América Latina, porque pues simplemente tendríamos que comparar los números de inversión, este, que hay de la iniciativa privada contra la iniciativa pública, ¿no? Que en general, pues digo, los países de primer mundo, pues sí, nos sacan fácil como 2, 3% en comparación al PIB, ¿no? Que es lo que nosotros estamos invirtiendo, que en teoría dicen que el sueño dorado sería llegar, ¿qué? Al 3% del PIB, no me acuerdo bien. Corríganme si me equivoco en los comentarios ustedes, por favor. Este, pero estamos en menos del 1%, ¿no? Entonces, pues estamos muy lejos de lo que debería de llegar a ser, ¿no? Entonces, también en ocasiones se le llega a pedir como demandar demasiado la ciencia en México cuando no tiene el soporte necesario para que también llegue a funcionar, ¿no? Entonces, en ocasiones es, la pregunta es, ¿cómo se está haciendo, no, ciencia en México a pesar de la baja inversión? Y me estoy hablando ahorita contra ningún partido político, claro, porque esto ha venido siendo sobre todo la historia de México contemporánea, ¿no? Que los recortes han sido incrementales, ¿no? Cada año, entonces, el problema creo que es eso también tiene que ver con la sociedad, ¿no? Para que hay un capital gubernamental dentro de ciencia, la sociedad lo debe de pedir. Entonces, si la ciencia no puede reconocer a la ciencia del mismo país, ni pedir por ella, pues nunca va a haber. Claro. Pero es un círculo vicioso, Rubén, ¿por qué? Sí, sí. Porque si no hay atención, ¿cómo vas a pedir algo lo que no sabes que necesitas? O sea, no es solo la... La verdad es que necesitamos cuadros con... Yo creo que está un poco mal el ejemplo, pero lo voy a poner de todos modos. Digamos, en los 70s, 80s y todos los famosos Estados Unidos le daba mucho, muchas becas a gente de Latinoamérica para cuestiones económicas, los famosos Chicago Boys. Pero, por ejemplo, a China, a la India, se le... Estados Unidos da becas para investigación, para que vayan a estudiar posgrado, porque también hay una cosa que yo quiero dejar en claro, a la gente le da miedo pedir becas en el extranjero. Ustedes vayan a ver el reportorio que tiene el gobierno para irse a estudiar algún doctorado de hardcore de ciencia. No hay muchas peticiones tampoco, y no es como que el gobierno... Aquí, y digo gobierno, y en el sector de financiamiento público, te apoye tampoco. Te quieres ir a estudiar. No, o la gente no se atreve, o no tiene fondos para financiar tu investigación en el extranjero. Entonces, tenemos que educar así como a los políticos, como perro malo. Perro malo. Tienes que financiar la ciencia. Y a las empresas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no invierten en investigación aquí en México? Ya sabemos, muchas empresas ahora se están viniendo, pero no para las áreas de medicina, por ejemplo, de química. Hay algunas, algunas, por ejemplo, aquí en Jalisco está la famosa y odiada Monsanto, pero bien que mal está haciendo investigaciones génicas, ¿no? Con el maíz y cosas así. Hay poco, pero necesitamos más inversión de todos lados. Sí, si vamos a empezar con el nivel de gobierno, no hay, no hay suficientes fondos porque todo, claro, necesitamos pagar impuestos, pero para pagar impuestos necesitamos que también haya, ¿cómo se genera la economía y las empresas? No, digo, y también digo, cuando ya hay inversión en ciencia, pues también reditúa eso, ¿no? Y no solamente con el uso de patentes, sino con el desarrollo tecnológico que puedes ayudar a explotar a un país, ¿no? Pero es que también, digo, aquí si comparamos, hay que entender también que la ciencia no se va a ver reflejada en un sexenio, ¿no? Entonces, en ocasiones, lo que vaya a ser un sexenio, va a ayudar al otro, ¿no? Un gobernante va a ayudar, el otro va a ver los resultados. Entonces, luego, en vez de como pensar, como vamos a hacer lo mejor por el país, se ponen a ¿cuál va a ser mi beneficio propio para ganar votos si no ayudarle al otro? Y pues salimos todos perdiendo, ¿no? Y no le dan continuidad. Creo que ese es el problema de todos los programas que emplean, porque no le dan continuidad, o sea, se empieza. Y para que se empiece, tarda dos años. El sexenio, pues son seis, ¿no? Ay, disculpen la redundancia. Seis años. Tarda dos años en empezar, y luego en lo que arranca y todo, y apenas va como que estabilizándose. Exactamente. Apenas va como que arrancando, estabilizándose, cuando ya llega la otra administración y tumban todos los programas porque no era necesario, ¿no? Y creo que es parte del desconocimiento también de las personas que están en esos cargos. Recordemos hace poco, o sea, todo el lío de la inversión para las tecnologías renovables. Todo lo que nos... Echaron para atrás, o sea, inversionistas. Había un montón ya de inversionistas aquí en México porque sabemos que somos tierra privilegiada y tenemos mucho de dónde explotar las energías renovables. Pero simplemente al gobierno, pues no se le hizo que fuera algo que le dejara, como dice Rubén, un beneficio. Y se están yendo mejor por las refinerías, ¿no? Por otro tipo de generación de energías, más contaminante, etcétera. Pero echan atrás mucha inversión extranjera. O sea, de que hay gente que quiera invertir en el país, sí lo hay. Lo que pasa es que a veces las administraciones, pues no precisamente van de acuerdo con lo que quieren lograr, entonces no llegan a un acuerdo. El retorno de inversión a largo plazo ya no les parece y se enfocan en largo plazo. Pero yo también aquí estamos como nada más diciendo que el gobierno no es malo y la empresa parece sumar como que es la buena, ¿no? Y claro que no, también es mala. Vamos a poner un ejemplo muy claro. El uso del plástico, ¿no? ¿Por qué se utiliza tanto el plástico? ¿Cuántas tecnologías no hay hoy en día para utilizar algún tipo de, ahora sí, de material biodegradable para poderlo llegar a utilizar? Todo esto explotó. Yo me acuerdo por los videos que empezaron a ver de los pobres tortugas que se le atoraban los popotes, ¿no? Entonces todo empezó como el hype por lo de los popotes, ya luego se movía lo de los plásticos y ya empezaron a ver que todos los derivados de los plásticos causan ese tipo de problemas. El plástico utilizarlo, sinceramente, sí, ayuda bastante, ¿no? Porque lo podemos desechar y se puede llegar a utilizar en diferentes materiales y demás, sí, es muy necesario, claro que sí. Pero en el consumo tradicional, por ejemplo, de botellas de refresco, ¿no? De estos productos comunes, envolturas de papas, de todo lo que consumimos día a día en ocasiones, como sociedad, pues bueno, es un montonal de desprecios que se llegan a hacer. ¿Por qué sigue siendo así? Porque como nadie está encargándose ya de los desechos per se, se lo dejan al gobierno, la industria privada no se está preocupando por qué va a pasar una vez ya que lo vendí, ¿no? A ver, una cuestión aquí que hay que aclarar. Ni toda la industria es mala, ni todo el gobierno es malo. ¿Por qué? ¿A qué ver con esto? Bueno, hay inversión, es a fondo perdido, por ejemplo, hay inversión en investigación que puede ser para, por ejemplo, basándonos en salud, cómo podemos resolver, cómo podemos optimizar la alimentación de los niños con alta desnutrición en ciertas regiones del país. Entonces, eso ninguna empresa no tiene lógica desde el punto de vista económico que una empresa lo invierta. Deberían, sí, porque todo lo que ganan, pero ese ya es otro, es otro boleto, ¿no? Pero cuando hay inversiones de tipo que no van a reedituar económicamente, pero si van a hacer saludable a toda la población, por poner un ejemplo, debería, o sea, el gobierno es el único que puede hacerlo y es el indicado hacerlo. Y no estoy diciendo que el gobierno haya tirado toda la inversión en investigación, porque volvemos a lo mismo. El único que invierte realmente en investigación en América Latina son los gobiernos, no son las empresas por lo general. ¿Qué hay acerca de las instituciones, Mike? Por ejemplo, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, que aquí hay una investigación y hay desde la UNAM, o es del Politécnico, o es del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué hay de esas instituciones? Pues, la verdad es que la ciencia venga de donde venga y trate de resolver un problema, debe de, uno, recibir el financiamiento, y dos, ¿por qué vamos a decir, ah, viene de tal institución? Eso lo hace menos válido. Por ejemplo, tenemos una conocida que está en investigación del Tecnológico de Monterrey, que la verdad, la doctora Quetzal, este, está investigando cosas de, de, que le van a hacer bien a la, al, a la sociedad, ¿no? Sí, a la sociedad. No, que sirva a la sociedad en sí su investigación. Entonces, exacto, entonces, el financiamiento a la ciencia, las, yo creo que hay muchas universidades privadas que sí podrían invertir más en investigación para la sociedad. Lamentablemente, si hay muchas universidades, no puedo hablar del Tecnológico de Monterrey, porque la verdad, yo he visto que invierte, invierte en investigación. Y aparte que mi vista está sesgada en ese sentido. Pero hay otras, de, de, de otros niveles, donde se puede decir que, que no es tan invirtiendo, es una máquina de expoliar dinero. Y ahí es donde podríamos decir que la, el acceso a la educación y todo lo mejor, si ellos lo tienen, tienen unos laboratorios que no se pueden imaginar, pero no se investiga nada. Bueno, pero también comparando con las otras instituciones que mencionaba Teresita, por ejemplo, como la Máxima Casa de Estudios o el Politécnico, pues reciben también fondos federales, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante, igual para todos los programas del CONACYT, todos los PNPC, que se llegan a acreditar de esa manera, incluso también instituciones privadas, no solo públicas, pueden acceder a ese tipo de recursos para los estudiantes, para que los estudiantes puedan elegir dónde estudiar, ¿no? Entonces, al menos digo, desde ese punto, por medio del CONACYT, esté bien, esté mal, estemos a favor en algunas cosas, en contra en otras, sí está haciendo cosas bien, ¿no? En ese sentido de poderle dar oportunidad a muchas personas de estar estudiando en posgrados, en las cuales yo me cuento, ¿no? Para poder haber accedido a ese tipo de recursos, este, y pues aprovecharlos al máximo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, cuando estamos hablando de las instituciones privadas, pues bueno, perdón, públicas, como el Politécnico y demás, pues también depende de ellos cómo administren ese dinero, ¿no? Entre lo que tiene que ser la educación básica y también lo que llegue a haber en inversión para investigación per se, ¿no? Entonces, también desgraciadamente, hablando de una universidad, sea público o privada, pues sí tienen que manejar de cuál es su prioridad primero, ¿no? La capacitación a nivel universitario, ¿no? Sacar gente preparada. Y ahora sí, el dinero que les alcanza a asegurar, ese es el que ya lo tienen que destinar, ¿no? Para las cuestiones de investigación, ¿no? Entonces, también es como poner en el balance de cuáles son sus prioridades. ¿Quieres decir, Mike? Exacto. No, y es que tú has dado en el clavo. Ahí es donde yo quiero hacer como un merge de lo que estábamos diciendo. Se le quitó el final. Por ejemplo, los FMI de las instituciones privadas ya se le quitó el financiamiento. Pero también están haciendo investigación, no dejan de estar haciendo ciencias para toda la población. ¿Cómo va? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a marquetear, digamos, una universidad? Una investigación de, por ejemplo, no sé, algo que no vaya a reivindicar económicamente, más bien socialmente. Es como una retribución que está devolviéndole a la sociedad. Pero para, pero no hay, yo conozco muchos. Es que no te vayas muy viejos, Mike. Cualquier tipo de investigación que vaya a ayudar a mejorar la calidad de vida donde están las instituciones va a ayudar a que haya mejores personas que tengan mejores condiciones para poder estudiar. Y por lo tanto, va a haber mejores personas con mejores condiciones para poder seguir aprendiendo. Y eso va a generar también los mejores ambientes. Y aquí hay una reflexión que me quedó el otro día platicando con algunos amigos. Estamos diciendo, es que, por ejemplo, ¿cómo puedes medir también la calidad del desarrollo humano, de saber que tienen las capacidades para estudiar este tipo de temas? Simplemente, pues, permítete que las personas no se anden preocupando por qué comer o dónde van a vivir el mes siguiente. Y vas a ver que van a poder dedicar todo su tiempo y esas habilidades para poder estudiar. Exacto. No, y aparte de eso, aquí estamos hablando solo de la inversión en investigación, pero yo creo que va pegado la inversión en educación. Si ustedes ven la curva económica de Corea hace 40, 50 años contra lo que son hoy, eran otro país. Singapur, por ejemplo, ¿qué hicieron estos? Quitando las cuestiones ideológicas de que nos caiga bien o no lo que hacen en Singapur, invirtieron en educación. Educación, educación, educación. Con eso es muy círculo virtuoso porque tienes más dinero porque tus habitantes van a ganar mejor. Tienes más ingresos por impuestos, puedes invertir más en educación y más en inversión, sea empresa pública o privada. Entonces, necesitamos también que a la par de la inversión en investigación también se invierta en educación. Pero si solo inviertes en educación y es en educación técnica como la mayoría de ingenierías en México, que se les rasuró, se les rasuraron la matemática, la física, la ciencia dura, tampoco vamos a llegar muy lejos. No, pero digo, también quiero puntualizar algo. Estoy de acuerdo en ese camino, pero es un camino a largo plazo. O sea, hay que tener eso muy en claro. Es un camino a largo plazo. El hecho de que ni un sexenio ni dos empiecen a invertir en educación va a cambiar la realidad del país. Y México va a ser potencia mundial. Eso es una realidad que es a largo plazo y hay que tenerlo bien en consideración. Porque a lo mejor ahorita lo que nos convendría, y es lo que están haciendo países de primer mundo, sería más bien buscar la inversión y atraer talento, sea mexicano, sea chino, sea japonés, el que sea de donde sea, para atraer a las mejores personas. Y de hecho, en la historia de México, algunos centros de investigación así se fundaron. Trajeron investigadores de varias partes del mundo para que ellos fueran el core de estos centros y a partir de ahí empezaron a ayudar a capacitar a las primeras generaciones de maestros, doctores de estos centros que se iniciaron en los años 40, 50, 60, etc. Y de esta manera se empezó, ¿cómo se llama? También a subir el nivel. Porque era en el sentido de que, ok, ¿cuánto tiempo? Es como si lo pones en una inversión. Si voy a tardar tanto tiempo en generar a estas personas o traigo a un agente que me ayude a potencializar esto. Y para la gente que ha llegado a trabajar en algún centro de investigación, van a ver que hay gente rusa, ucraniana, de otros países ya grandes, pero ese flujo de personas que han venido a aportar se ha disminuido. Y no nos vayamos tan lejos. Si ustedes hablan de Estados Unidos y quieren que es el país del norte, el tema de fuga de cerebros es algo constante y siempre va a llegar a existir y siempre va a seguir haciendo. No solamente la gente que está peleando por los trabajos allá o por los centros de investigación allá son de Estados Unidos, ¿no? Sino gente de todo el mundo. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor forma de buscar esta inversión? Al menos desde la parte gubernamental es atraer talento. No te importa donde sea. Porque ese talento, al tenerlo en tus oficinas, también va a ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje de tu talento local. Pero es que en Estados Unidos y en muchos países de Europa ha pasado algo muy curioso. Solemos decir que en América Latina todo el mundo se va a estudiar. En Estados Unidos y Europa también. ¿Por qué? ¿Por qué atraen a europeos del este? ¿Por qué atraen a latinos? ¿Por qué atraen a chinos? ¿Por qué atraen a indios? Por lo mismo. Porque somos los que queremos seguir estudiando ciencias. Ahí hay esta opinión. Si ustedes lo ven, todos están endeudados con doctorados en cuestiones sociales. Que no digo que no se necesiten, pero también se necesita del lado de ciencia dura, ¿no? Y sí, o sea, esto de los talentos a la UNAM y al POLI, principalmente con la caída del muro de Berlín y luego de la Unión Soviética, les combino porque muchos cerebros de Rusia, de la Unión Soviética, se quedaron sin trabajo, fueron muy pobres. Aquí vinieron. Si ustedes vean las investigaciones de matemáticas, de cómputo, de estas dos universidades, casi todos los jefes son rusos, ucranianos, y de lo que antes era la cortina de hierro. ¿Por qué? Porque, como dices, también había las universidades, el presupuesto que tiene la UNAM sí también es considerable para ellos. Tiene que ver, sí, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, dándole un tantito de respiro ahorita al gobierno, ¿no? En ese sentido, aquí me gustaría lanzar aquí una pregunta. Si nos enfocamos ahorita en la inversión privada, ¿no? En ciencia, en ciencia aquí en México, ¿por qué ellos prefieren hacer inversión en ciencia fuera de México y más manejar a México como manufactura? Esto vio cambiando. Esos son los precios. La educación, la educación, no, la educación. Si tú te vas a, tú te vas a Puebla, hay ingenieros que son muy técnicos, hay, hay, por ejemplo, nuestros agricultores, nuestros, nuestros artesanos, nuestros obreros, son muy, altamente capacitados. Si es, si un, si por ejemplo un obrero automotriz se fuese de aquí a Estados Unidos o a Canadá, fácil ganaría cinco, diez veces más. Sí, pero por ejemplo, ahí estás hablando de un caso en específico, ¿no? Más bien esta pregunta sería, Ajá, en general, ¿no? O sea, ¿por qué no hay tanta inversión en México, ¿no? En cuestión de ciencia, hablando de las empresas de la inversión privada, ¿y por qué la deciden hacer en otros países? Que por, yo no lo he visto, realmente te mentiría si te dijera el estatus por ciento. ¿Qué porcentaje de gente con respecto a la población hay que tiene más que o doctorado? Tienes que ver eso, o sea, por ejemplo, ahorita, quienes llevan la, lo que antes México tenía la cabeza, digamos, de América Latina, hoy la llevan Brasil y Chile. Hay un número que escuché hace años, no sé si está correcto, pero decían que había un científico por cada 100 mil habitantes, ¿no? O sea, personas haciendo ciencia per se. Eso, estoy de acuerdo, es un número trascendental, pero es que también creo que otro de los puntos importantes es, no tenemos una empresa mexicana líder en tecnología a nivel mundial, ¿no? Estas que son las capaces de estar haciendo ciencia e investigación, sé que sí las hay, sé que sí las hay, pero no son mayorías. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el área de desarrollo, estamos hablando que viene Intel, viene Oracle, Microsoft, ¿no? Tesla, SpaceX, podemos estar hablando de todas ellas. Entonces, principalmente lo que buscan es tener sus centros de investigación donde más les conviene, pero principalmente es donde están, ¿no? En el país en el que nacieron. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, ¿por qué este, el dueño Telmex, se me olvidó el nombre ahorita? Slim. Slim. ¿Por qué tiene centros de investigación y de inversión en otros países? No lo hace aquí, siendo prácticamente un monofólico ante el Slim y Telmex. Mira, yo tengo mis opiniones encontradas contra Slim, así que creo que es un centro muy importante. Es que son telecomunicaciones y eso es lo que lo ha hecho el hombre, de los hombres más ricos del mundo. Podría invertir aquí. Si ustedes contratan un Telmex, no hay ni siquiera inversión básica para, no digamos de ciencia, en infraestructura. Entonces, si hay una, no, y no quise tomar una de las tecnológicas que han venido a hacer ciencia aquí, porque, por ejemplo, continental con las investigaciones de sus electrónicas, y tal, no, tenemos un ejemplo mexicano, donde, donde, bien se podría agarrar parte de lo que ganan, que es suficiente y bastante para invertir en investigación y en desarrollo. Que no, no, no creo que no tengan, que estén en cero, pero podrían hacerlo de mejor manera. Hay, por ejemplo, en Querétaro, está, si no estoy mal, está el centro, que no es empresa totalmente mexicana, pero está el centro de desarrollo de Gerber, por ejemplo, para los que hacen las investigaciones. Pero, otra vez digo, en general aquí más bien sería la pregunta, pues, a lo mejor es, si no hay suficiente gente que puede empezar a desarrollar ese tipo de trabajos, o, por ejemplo, no están los centros de investigación con la fortaleza, ¿no?, de estar generando también mucha gente. Son los apoyos, ¿no? O sea, son los apoyos también, o sea, no hay grandes programas aquí como para ofrecerles a los inversionistas o incluso al mismo pueblo mexicano, o sea, no tenemos una YC que diga, yo te financio y tú dedícate simplemente a hacer tu investigación. Yo pienso que no, no hay eso. Y las aceleradoras que hay no son de aquí, o sea, no, no lo son. Y los, 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 ¿cómo se llaman? Ay, innovadores, ¿cómo se les dice a esas personas? Ah, pero, ¿cuáles innovadores? Los entrepreneurs no se quedan aquí en México, o sea, yo te conozco muchísimos, muchísimos casos que mejor se van a Silicon Valley aunque ahí esté lleno y esté apretado y esté atascado y haya más competencia porque hay más oportunidad de crecimiento porque no se quedan aquí en México. Ese es mi punto, Teresita, porque si hay financiamiento para las empresas to, 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 to. Por ejemplo, viene KIA, por ponerte un ejemplo, en el gobierno del estado de Nuevo León le dio prácticamente todo en... Sí, y pues les ha ayudado igual a varias empresas tecnológicas. A los, a los pequeños no se les dé la atención que deberían de tener y quiénes son los que, por ejemplo... Pero en Guanajuato, por ejemplo, en Guanajuato, por ejemplo, también le dieron su espacio a General Motors y todo, pero es para que vengan y generen empleos, no para que hagan investigación. O sea, es porque, es porque van a contratar a toda la gente de la región y va a seguir siendo gente que va a seguir haciendo maquila porque son ensambladoras solamente. Su departamento de investigación no está aquí en México. Entonces, siguen siendo, seguimos siendo maquiladores, nada más. Y por eso le dan todos los recursos. Por ejemplo, Ford, su centro de investigación, creo, creo que la Bronco o la nueva camionetita de eléctrica... Han estado haciendo la investigación. Sí, lo han estado haciendo acá. Pero, por ejemplo, cada ejemplo que tú puedas llegar a poner, Mike, yo te puedo asegurar que el porcentaje que ellos invierten fuera de México contra México es muy, muy pequeño. Sí, lo están haciendo y eso está genial y está cambiando. No lo dudo. Y yo tengo amigos incluso hasta que llegaron a trabajar en la Bronco, ¿no? Amigas y amigos en los cuales, pues qué chido, ¿no? La verdad, qué orgullo. Me acuerdo ahí cuando salió que todos lo estaban presumiendo, ¿no? De, ah, yo ayudé en esta parte, ¿no? Entonces, eso está genial. Pero también cuando ponemos en perspectiva y en comparativa objetivamente, que no sé qué porcentaje sea, pero no, yo estoy 90% seguro que no pasa del 10% de la inversión total de Ford que esté aquí en México. No, 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 ni de cualquier otra empresa. Entonces, más bien aquí, ¿qué debería de cambiar para que, por ejemplo, la inversión privada, pues vea a México con buenos ojos? La educación, nuevamente, perdón, tengo que insistir. La educación y aparte cambiar la forma como se está financiando el, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo muy básico de cómo se maneja el financiamiento a la investigación pública en Estados Unidos. es como por medio de lo que le dicen grants, es, yo te doy cierta bolsa de dinero, tú llevas una idea, pero no la puedes desarrollar, y, pero yo pienso, yo gobierno, pienso que puede ser de, de, para todos, te doy el grant con, con, digamos, de, para, si es de una institución educativa, con becas, que al final de cuentas una beca es un grant, es lo mismo, el financiamiento, lo mismo podrían hacer las empresas privadas. Sí, por eso, yo en lo personal, ya les veo a mi opinión, yo creo que las que deberían de ser ahorita las que tomaran la iniciativa son las empresas mexicanas más grandes, poniendo el ejemplo, las, por ejemplo, todas las de Slim, si quieres, ellas tienen dinero para aventar la ciudad, ¿no? Ellos deberían de poner el ejemplo de decir, si una empresa mexicana está apostando por un centro de investigación en México, ¿por qué las demás no hacerlo? Y también, si ya empieza a haber empresas o unicornios más grandes, ejemplo, los unicornios mexicanos que ya son Kavak, ahora yo creo que también Bitson, ya se pudiera llegar a considerar igual también ya unicornio, si ellos empiezan a abrir sus centros de desarrollo e investigación aquí en México, aunque traigan gente de fuera, que hagan que se peleen, nos peleemos aquí por los lugares aquí en México, etcétera, pero si eso se empieza a promocionar cada vez más, yo, yo en lo personal, creo que va a generar una inversión, una inercia positiva en el sentido de que si hay más unicornios mexicanos, que sigan, van a decir, mira, ve, ellos lo están haciendo aquí en México, ¿por qué nosotros no también? Y seguirlo haciendo, ¿no? De esa manera, y también obviamente, pues el hecho de poderlo demostrar por nosotros mismos, pues también va a haber investigación que va a venir del extranjero, naturalmente, pero eso es lo que yo creo, no sé qué opinan ustedes, Teresita, Daniel. Sí, sí, definitivamente, yo creo que es falta de confianza, o sea, sé que es lo más simple que puedo decir, pero es falta de confianza, este, definitivamente el talento lo hay, o sea, no por nada hay tanta fuga, tenemos CEOs, tenemos Chiefs, Officers, tenemos todo tipo de gente mexicana que está dirigiendo empresas en el extranjero, no precisamente en el área de ciencia, pero de que hay capacidad, hay capacidad, y lo que dice Maika acerca de la educación, sí puede ser que sí lo sea, pero no se lo aviento totalmente a la educación, yo se lo aviento muchísimo a todo el ámbito, al entorno en general, a que no se animan, o sea, no hay la confianza porque también ya ha habido casos donde los dejan a medias, o sea, también seamos honestos, hay personas que han hecho sus inversiones y hay personas que se han quedado con su inversión hecha y se han ido, inversión extranjera, entonces, para mí, para mí, no es culpa de la educación, yo creo que sí necesitamos un ejemplo, sí necesitamos como una punta de lanza y creo que también esos unicornios podrían ser parte de ello, ¿no? porque hay grandes empresas al menos en desarrollo de software, o sea, tenemos de las más grandes, está Intel, está Oracle, está aquí en México, pero sus centros de investigación no están aquí, o sea, sí está la maquilita y sí tenemos proyectos importantes aquí en Intel, diseñan, hacen diseños de procesadores, los prueban, tienen procesadores que van a salir dentro de dos años y aquí ya los están probando, ya tienen esas tarjetas madres donde van a ir y tenemos tecnología de punta en el centro de diseño que está en Guadalajara, pero el centro de investigación no está aquí. Chica y chicos, tengo unos contratiempos, me tengo que retirar, pero quiero cerrar con una idea, hay cuestiones que económicamente no son factibles para una empresa, ahí es cuando la inversión pública tiene necesariamente que ayudar, esa es la forma, no dando dadi, invirtiendo en cuestiones que sean de beneficio para toda la población y la inversión pública, también las empresas tienen que poner de su parte, para la inversión privada, perdón, tienen que poner de su parte porque parte de las ganancias que tienen pueden reinvertirlas en investigación, ¿no? Entonces, tenemos que tener confianza en México, en América Latina que como decía Cerecita, sí podemos y lo hemos hecho y lo hemos logrado, por ejemplo, el director de una de las misiones a marcha es mexicana, o sea, sí se puede. La inversión es recíproca, como tú dices, Mike, si sale del gobierno va a salir de la privada y privada igual y viceversa, ¿no? Es un ciclo de... O pueden ser mixtas, por ejemplo. Sí. Pero bueno, me despido, chicas, querido público, nos vemos. Adiós. Pero, por ejemplo, eso que ahorita comentabas tú, Teresita, eso es algo interesante. De hecho, en Intel, por ejemplo, que hablabas de la confianza, es cierto. Ellos ya empezaron, por ejemplo, tienen un pequeño grupo, ¿no? de Intel Labs, que es el de Research and Develop, también Oracle tiene esos grupos ya de investigación y sé que los demás están empezando a creer como esos pequeños grupos de investigación. Entonces, creo que por ahí está como esa parte de la prueba de confianza, ¿no? Está bien. A lo mejor no vamos a irnos con un proyecto grande, se están yendo con proyectos pequeños y están viendo cómo está funcionando. Pero está bien, van descubriendo, ¿no? es estar checando qué funciona y qué no funciona. Como dicen, las políticas hasta ahorita han sido basadas en maquila porque eso es lo que ha funcionado y lo que ha traído dinero al país. Ahora, si necesitas un cambio, se va a necesitar un esfuerzo de personas mexicanas que quieran confiar en el país a pesar de todas las desventajas que eso tiene porque aquí tienes que lidiar con problemas como, no sé, desde que la carga de impuestos no es tan favorable como en otros países para que hagas tu emprendimiento. Que tengas problemas como el tener que lidiar con las cuotas de la mafia y cosas acá pesadas. Claro, pues es que son parte de los problemas que tienen, ¿no? Derecho de piso. Ajá. Sí, claro. De las plazas y demás, ¿no? O sea, son cosas, son problemas que son propios de México y que a lo mejor un neno extranjero te va a decir, no, pues, ni de chiste voy para allá, ¿no? Tiene que pararse un mexicano y decir, no, pues sí, aunque me cueste más, aunque fuera a generar el doble en Suiza o en Silicon Valley o algo, tengo que quedarme aquí, tengo que apoyar a la gente que está aquí cerca. y eso eventualmente, como dices, vas generando y a lo mejor hay experimentos que fallan, ¿no? Y de cada 10 uno funciona, pero cada uno va sumando para que los políticos y para que la gente que tiene las decisiones se dé cuenta de que también hay dinero ahí y que les convenga traer. Creo que también en la inversión aquí en México se debe de acostumbrar a la pérdida de la inversión, ¿no? Sí. Porque en investigación, en otros países se ha perdido muchísimo dinero en investigación, pero está dando sus frutos. Y aquí en México es así como de un millón, ¿por qué no me está dando dos? Y tú, a ver, espérate, también se va a quemar mucho dinero y eso es normal al inicio, ¿no? Eso es algo que tiene que llegar a suceder. Digo, no voy a apuntalar a nadie, pero podemos comparar, ¿no? Y yo sé que la gente de emprendimiento lo va a comparar, por ejemplo, con los ángeles inversionistas. Compárenlos a los ángeles inversionistas que están en México y compárenlos con los de Silicon Valley, ¿no? Comparen en qué tipo de empresas hacen inversión contra los de acá y van a ver las diferencias, ¿no? Digo, no tengo que profundizar tanto como para que la gente se dé cuenta nada más al analizarlo. Y eso tiene que ver, aparte de la confianza, literal, son apuestas, ¿no? Estos son apuestas, ¿no? Entonces, este, en México, digo, en esa parte creo que sí somos mucho más conservadores, para bien o para mal, ¿no? Entonces, pues sí, quieres tener menos pérdida, pero también te arriesgas mucho menos, ¿no? También yo creo que es el estilo de vida que el mexicano está acostumbrado a querer, ¿no? A soñar. O sea, tú quieres tener el trabajo soñado que te dé una estabilidad económica de por vida, ¿no? O sea, yo ya estoy bien aquí, ya tengo mis prestaciones de ley, me dan de más, tengo más vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los mexicanos estamos acostumbrados a ese tipo de challenge, arriesgarnos, a quedarnos un poquito cortos en todos los sentidos económicos, por ejemplo, a perderle un poquito para probablemente ganarle mucho más. O sea, no es ese mindset del que nos inculcan desde pequeños. Creo que también, desde ahí, no me van a dejar mentir ustedes, creo que, si yo, de todos mis amigos o personas que son emprendedores, la mayoría provienen del TEC de Monterrey, porque es ahí como que donde les meten esa idea de que la cultura de que tienen que ser emprendedores, ¿no? Y alguien de otro tipo de educación pública, no, es muy difícil encontrar ese tipo de personas. Entonces, yo creo que también, pues, tiene mucho que ver nosotros como mexicanos para ser emprendedores, tenemos que cambiar muchísimo nuestro mindset y nuestra forma de ver la vida, ¿no? No, sí estoy de acuerdo, digo, en el Politécnico sí te dan clases de emprendimiento, pero es una en toda la carrera, ¿no? Si acaso, otra de cómo va a ser patentes y eso. Y ya, ¿no? Y hasta ahí le paras y en el TEC sí los andan bombardeando todo el tiempo con emprende, 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 ¿no? Entonces, sí, no, pues la verdad no lo voy a mentir. Entonces, sí, creo que es eso también lo del mindset, de también como empezárnoslas a creer, ¿no? Y más que nada. Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerles, ¿no? A ver ustedes qué tienen de opinión respecto a esto, eso. Nosotros sabemos que la tecnología per se no es buena ni es mala, ¿no? Entonces, este, el malo es el uso que se le llega a dar o el bueno igual, ¿no? También el uso que se le llega a dar. Entonces, ¿cuál sería mejor intencionada? ¿La inversión pública o la inversión privada? Híjole. No, Rubén, esa pregunta es muy difícil de contestarte. Tiene trampa esa pregunta. Sí, tiene trampa. Pues, a ver, digo, no sé si malintencionada, pero lo cierto es, creo yo, que la inversión privada siempre va a tener tendencia a favorecer lo que le vaya a generar inversión, a una necesidad monetaria. Incluso si lo consideras como a fondo perdido, como decía Mike, O sea, algo, aunque sea una inversión que voy a perder, imagínate que haces un estudio y ese estudio resulta no rentable para tu negocio, ¿no? Los resultados. Lo vas a publicar, o sea, va a salir adelante, ahí va a depender mucho de muchísimas cosas, sí. Desde... De la ética de la empresa y todo. Exactamente, sí. Y, o sea, lo liberas a pesar de que te vaya a costar negocio a ti. No sé, pues, entonces, ahí hay un límite de... No, no lo sé. Iba a poner un caso, no sé si quieres comentar algo antes, Teresita. No, 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 dale, queremos escucharte. Es que hice esa pregunta, yo sé que aplica para varios casos, pero, por ejemplo, el caso que me viene ahorita a la mente es el problema del agua, ¿no? En general, a nivel mundial, ya se están teniendo problemas de agua y eso es una realidad, ¿no? Y está esta creencia que nos han llegado a vender incluso, ¿no? En la televisión, medios de comunicación, etcétera. La idea de que es que si te bañas, o sea, bañándote, ¿no? Te tardas mucho, pues, estás gastando mucha agua, ¿no? Ahórrala y eso. Y sí es cierto, se desperdicia agua, eso no lo voy a negar. Nada más que hacen creer como la idea de, es que si todas las personas guardaran el agua del bañarse, ¿no? Y la reutilizaran y fuera eficiente, ya no habría problemas del agua. Y eso es una total mentira, ¿no? O sea, claro que es importante y claro que ayuda, ¿eso va a solucionar el problema del agua? No. El problema del agua también hay que ver qué porcentaje, cuál es el 90% que se llega a despreciar agua y tenemos que voltear a ver también a las empresas que están despreciando estas cantidades de agua, ¿no? Si nos vamos a todos los que están produciendo cualquier tipo de piel, ¿no? De ese tipo de materiales que llegan a despreciar muchísima agua, los refrescos también se consume muchísima agua, ¿no? La alimentación de los vacunos, etcétera, también llegan a necesitar, ¿no? De todos los tipos de animales, ¿no? Para los diferentes tipos de carne, igual llegan a necesitar muchísima agua. Entonces, cuando empecemos a analizar, por ejemplo, ese tipo de problemas y volteemos también nosotros, yo creo, como sociedad, a ver quiénes son los principales problemáticos, pues también nosotros como sociedad y en teoría los gobiernos deberían de estar puntualizando esos tipos de problemas para demandar qué tipo de investigación hay que hacer en esos procesos, ¿no? Sí, en estos días vi una gráfica sobre eso, no me acuerdo dónde está, pero sí, la cantidad de agua que se va a uso agrícola es grandísima. Aquí encontré un artículo, ¿no? De la UNAM del 2018, más del 80% del agua se va en uso agrícola y de la industria, ¿no? Pero, por ejemplo, en el uso agrícola, o sea, hay otros factores que todavía vienen detrás, ¿no? O sea, toda la contaminación que estamos generando que está propiciando que el cambio climático cambie todas las estaciones del año y que ya no llueva cuando debe de llover y que los agricultores tengan que utilizar el agua de los otros canales, de las otras fuentes para poder abastecer a sus tierras y poder producir algo, ¿no? Que nos beneficie a todos, ¿no? Todos comemos frijolitos, todos comemos tomate, cebollita y todas esas cosas, ¿no? Pero sí son problemas que venimos arrastrando, o sea, no es únicamente el problema del agua, creo que son muchísimos problemas los que traemos ahí arrastrando. Pero, por ejemplo, ahí yo apuesto que si todos pusiéramos los reflectores sobre ese tipo de problema de desperdicio, en cinco años sale una solución para optimizarlo y reducir los consumos de agua en todos esos procesos. Pero es como dicen, ¿no? Hasta ahogado el niño tapado el pozo. Exactamente. Y eso es a lo que voy, o sea, ahorita como no estamos viendo el problema real del agua, es así como, pues, yo sigo viendo agua, ¿no? Y el gobierno no me está presionando y las empresas se excusan en eso como no es mi problema. Ya hasta que, en serio, tengamos el pie sobre el cuello en ese momento, es cuando van a decir, ay, no, hay que invertir en esto, ¿no? Y ahí van a ir los millones y todo lo que ustedes quieran para poder resolver el problema y la ciencia a través de, a ver, ¿por qué no lo resuelve? Pues porque no se va a resolver inmediatamente. Eso no lo tendríamos que estar haciendo ahorita. Lo hubiéramos tenido que haber empezado hace 20 años. Tu ideología de ahí van mis millones me recordó mucho lo que estamos viviendo ahorita con las vacunas. O sea, los países que no han invertido en ciencia, ahí va mi dinero, pero denme vacunas. O sea, por favor, Rusia, mándame vacunas. Yo no he hecho nada, mándame vacunas, tengo dinero y con el dinero no lo va a resolver todo a la larga. O sea, no es posible que nos estemos fiando de eso. Muchos países tenían el dinero para pagarlas, incluso aquí se pagaron con mucho tiempo de anticipación y el hecho de pagarlos, el tener el dinero no te asegura que van a llegar a tiempo. Exactamente. Ni que van a estar en la cantidad que tú quieres. Y te tienes que aguantar porque pues los países que las desarrollaron son los que tomaron la batuta de cómo se va a repartir. Y te aguanta. Oscar. Y te aguanta, sí. Si no nos ponemos las pilas así nos va a pasar con el agua. Tristemente para Ivano el asunto. Sí, es como platicaban al principio, al final los gobiernos están buscando soluciones a problemas actuales, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica, digo, si tu problema todos los días es que no te vayan a saltar en la esquina, que no te vayas a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, todo este tipo de necesidades básicas difícilmente se va a volver prioridad el ponerse a investigar sobre un problema que va a pasar en 30, 40 años, aunque vaya a ser grave y vaya a ser más complicado que estar resolviendo esta situación. Pues si no hay un enfoque. Los incentivos adecuados, ¿se acuerdan del ejemplo que les había puesto de las botellas, ¿no? Que se desperdician, no me acuerdo ahorita de los números, pero creo que Coca-Cola había prometido que para el 2040 algo así va a ser, cero residuos, ¿no? Y yo, ah, no, pues qué chido, ¿no? Pero pues por mientras, ¿no? Y por ahí hay unas estadísticas que no me animo a decir los números ahorita porque sí son muy preocupantes y no me acuerdo bien del número exacto, que era una estadística de cuánto ha generado, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Principalmente en cuestiones de desechables de refrescos, en cuestión de plástico. Esas son cantidades impresionantes. Otra vez, como ellos no son los responsables de limpiar y se lo dejan a los gobiernos, se quitan la preocupación. Yo solo digo, ¿qué pasa si se le llegara a poner un impuesto del manejo del desperdicio, ¿no? O sea, lo que cuesta manejar ese desperdicio desde recolectarlo, reciclarlo, etcétera. Obviamente, tú vas a decir, pues no me voy a comprar un refresco por 100 pesos cuando me costaba 15, ¿no? Tú vas a decir, pues no me conviene. Primero, pues se bajaría el consumo. Estaría bien. Bueno, mucha gente no diría que está bien, pero apuesto a que si se llegase a hacer eso, les apuesto a que la inversión en algún tipo de, ¿cómo se llama? De desechable, biodegradable, etcétera. O sea, aceleraría de tal manera que ya no tendríamos esos problemas y ellos luego lo dirían, ah, pues ya podemos volver a bajar los precios, ¿no? Otra vez, el incentivo adecuado. El incentivo adecuado, sí, pero pues, ¿quién propone las leyes? Venga, Rubén. Que ya te has la propuesta, ya. Nada más llévala. Llévala a tu candidato favorito. Llévala. Nada, qué tiempo voy a andar perdiendo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí necesitamos gente preparada. O sea, no son cualquier tipo de decisiones las que se toman ahí, en la Cámara de Diputados y Senadores. Y a lo que vamos es esto, ¿no? Que desgraciadamente cuando hablamos de inversión privada versus pública, la pública, si puede juntar las dos cosas, impacto social y económico propio, va a hacerlo, ¿no? Porque también el impacto social le va a quedar bien a él y pues, si puede ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y aparte le va a dar dinero, pues adelante, no sé, es como el win-win. Pero siempre van a buscar maximizar, ¿no? Y ese es el problema del modelo capitalista, ¿no? Que tenemos aquí, a ver si hay gente que no se me llega a enojar por ese tipo de comentarios. Pero es que el capitalismo actual también llega a pensar como si existieran los recursos ilimitados y no lo son, No lo llega a contemplar y ese es uno de los problemas. Entonces, por eso también siguen saliendo tantas cosas, por ejemplo, de la obsolescencia programada y demás que desespera tanto, ¿no? Porque esa necesidad incluso hasta Apple, ¿no? Que ha dicho y lo ha confirmado que ralentiza, ¿no? O sea, hace más lento los celulares, ¿no? Los sistemas operativos ya viejos porque salieron con la excusa estúpida de decir es que queremos mantener el cuidado de la batería, ¿no? Y no vaya a pasar un accidente, cuando en realidad eso es una violación contra el sistema de hacerte comprar más. ¿Y quién sabe hacer encargo? Otra vez, de todos los desechos de todos los celulares. Es por eso. Ellos están buscando maximizar sus ganancias y aumentar las ventas de sus celulares cada año. Si nosotros como sociedad pues fuéramos más inteligentes y no tan consumistas y víctimas, esclavos de este sistema capitalista, sería diferente. Que ahí digo también la inversión privada, pues bueno, ahí este, a mí me gustaría llegar a un punto donde México, imagínense, si lo que México hoy hace, ¿no? Con menos de 1%, no me acuerdo cuánto les digo, .8, no me acuerdo cuánto, de inversión del PIB, ¿qué es lo que llegaría a hacer con tres veces más eso? Es impresionante, es impensable. O sea, es lo que les digo, hay tanto talento y aparte hay ingenio. O sea, sin presumir que soy mexicana, el ingenio mexicano es reconocido aquí y en China. Porque siempre nos la sabemos quitar para hacer algo con los recursos que tengamos en donde estemos y con quien estemos. Entonces, yo creo que que la excusa más importante que nosotros hemos dicho aquí, pues yo creo que ha sido lo de la confianza, el dinero. ¿Creen que la corrupción que vive nuestro país tiene un papel importante en todo esto? Sí, definitivo, ¿no? Creo que por ejemplo hay mucho dinero de los fondos perdidos que se ha perdido desgraciadamente en corrupción. Hay programas que se supone que se lanzan, que lanza el gobierno y que es, ah, pues qué chido, ¿no? Pero que nunca terminan en nada. Nunca hay una salida concreta de ese programa. Nunca se supo quién ganó el premio, nunca se supo en qué invirtieron tanto dinero destinado a esos programas porque, pues obviamente sabemos dónde quedan, no hay transparencia. Me recordaron algo que pasó hace muchos años, pero no sé si deberíamos, deberíamos de omitir nombres al menos, ¿no? Sí, omite nombres. Suéltala, suéltala. Por seguridad, Daniela. Pues no sé, había un problema, un programa de certificaciones pagadas por el gobierno, que, bueno, no, si le suena, no sé. Este, y un día, hace, no sé, unos 10 años, una cosa así, de repente me llega una encuesta de satisfacción y me dice, oye, queremos ver cómo te parecieron las dos o tres certificaciones, ya no me acuerdo cuántas eran, dos o tres certificaciones que tomaste. Aquí el verdadero problema es que yo nunca tomé ninguna certificación. O sea, alguien registró que yo había tomado una certificación y alguien forzosamente se quedó con ese dinero de la certificación, creo yo. Dios de mi vida. Y pues sí, fue así de, pues no, yo no, no me suena. Y aparte eran certificaciones así de, Word básico, ¿no? No, digo, están bien las certificaciones, ¿no? Para la próxima analización. o sea, si lo hubiera tomado, ¿no? Sí. El robo de identidad, ahí hubo robo de identidad y luego ya. una base de datos que se coló ahí de los correos de alguien que era plausible que tomaba una certificación. ¿Qué te cuento? Sí, ahí, adelante, Teresita. No, y desafortunadamente esta palabrita corrupción nos tiene bien etiquetados al país. O sea, en general en Latinoamérica, Latinoamérica se conoce por ser muy corrupto, pero yo creo que en México estamos así bien etiquetados, tanto por corrupción como por machismo. Sé que el machismo no viene aquí, pero quería meter esa palabra porque son las dos donde nos identifican en todo el mundo, por machistas y por corruptos. Es una realidad, desgraciadamente. Es la realidad. ¿Cómo negarlo? Aunque respecto a corrupción, no sé, creo que Latinoamérica se pelea por el primer lugar, ¿no? Sí, estamos muy peleadísimos. A ver. No tendría que haber ahí pelea. Pues no, pero hasta parece que es competencia. A ver, amigos, amigos latinos, déjenos en sus comentarios. El país que vote más, ese va a ser el más corrupto. Háganos saber cómo viven este en el día a día. No hay que generar un libro, no hay que generar un libro. Amistad a todos. No, de hecho, por ahí una vez, digo, ya nomás para no meternos tanto en política, pero decían, es que cómo puede ser que un bloque tan grande como Latinoamérica que hablan el mismo lenguaje, ¿no? Digo, ahí nada más, sabemos que está en Sudamérica, Brasil, pero bueno, pero que hablan el mismo lenguaje en general y tienen tantos recursos naturales, ¿cómo puede ser que no crean un bloque y sean una potencia? Entonces, son como de las preguntas que quedan a deber de qué es lo que nos pasó culturalmente para podernos ver a eso, ¿no? Y creo que también muchos de esos problemas pues está la fuga de cerebros que yo sé que lo vamos a platicar luego en otro podcast con mayor profundidad porque son razones muy diferentes, pero todo lo que hemos hablado el día de hoy también tiene que ver, ¿no? Con la fuga de cerebros porque pues es gente que está buscando todo el tiempo, ¿no? De mejores oportunidades para su calidad de vida, ¿no? Y entonces, en ocasiones, pues si no lo encuentran en el lugar en el que está, en el estado, país, ciudad, etcétera, pues se va a mover a donde lo puede llegar a encontrar, ¿no? Sí, claro, son esas personas que tienen el mindset diferente a todos los demás, ¿no? Los que sí quieren buscar ir más allá de las posibilidades que la realidad, que la vida les puso ahí enfrente. Sí, y pues a ver, hablando de ese tema de las personas y del capital humano, este, hay, yo sé que hemos hablado muchas veces de bootcamps aquí, pero hay un modelo de bootcamp que se me hace interesante al menos por el impacto que tiene social, ¿no? Que es esto de darle capacitación en áreas de tecnologías de la información a personas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo por diversas razones, ¿no? De social, de bajo, vamos, que están en colonias pobres o que tienen problemas personales que no les permiten llegar a esas opciones y sin embargo pueden conseguir una capacitación que en cuatro, cinco, seis meses, a ver, no los van a ser expertos, pero sí les van a ayudar a empezar una carrera que de otra forma no hubieran tenido oportunidad de hacerlo. Y ese tipo de inversiones también se hace muy interesante, ¿no? Creo que más empresas deberían de empezar a buscar así en poblaciones que tienen, están marginadas este talento de integrarlo, sí. Digo, aquí no es como comercial, pero sí hay que reconocer también lo bueno. Por ejemplo, Microsoft sí está haciendo una inversión muy grande aquí en México respecto a eso. Lo digo porque a mí me tocó ser Sherpa Digital de Microsoft y literal es un programa para universidades. La única condición es, y de hecho no va a ser exclusivamente va para universidades públicas, privadas, no. Con que los chavos tengan, los chavos y las chavas tengan un correo institucional, pueden entrar ahí y les enseñan a utilizar las herramientas de Microsoft, las certificaciones de Microsoft, de Azure. Sí, unos van a decir, oye, los estás forzando a que utilicen las herramientas de Microsoft, pero pues ellos lo están haciendo gratis y de paso les enseñan cuestiones de IoT, de sistemas distribuidos, cuestiones básicas de ingeniería de datos, ese tipo de cosas que van poniendo las bases para otro tipo de trabajo y pueden ser desde criminología hasta personas que estén en desarrollo de software, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier tipo de proyecto de ese tipo de hacerlos más profesionales a las personas creo que es bienvenido. Hay que aplaudirlos, hay que apoyarlos, ¿no? Y también, sabemos que muchos son gratuitos, entonces también el hecho de tener acceso a internet, abre también las puertas y tú te llegas, yo me he dado cuenta de ello, créanmelo, desde mi experiencia personal, desde que yo he tenido oportunidad de dar clases en instituciones privadas caras, a públicas, ¿no? Donde les regalaron prácticamente todo para que estuvieran incluso en estos programas como SharePoint, a mí me ha tocado ver que las personas que quieren salir adelante, salen adelante no importa donde estén. Me ha tocado estar en las instituciones caras donde están los que pues a mí me pagan mis papás y aquí voy a estar aunque reprueben pues lo pueden pagar hasta también los que están ahí por becas del 100% o los que tienen dinero pero quieren salir adelante y aún así se esfuerzan por seguir aprendiendo y también los que no tienen recursos de que son como las esponjas, ¿no? Es, oye, yo quiero llegar a hacer eso, ¿dónde puedo arreglar todos los parches de conocimiento, ¿no? que necesito para llenar estos huecos, dime dónde puedo, ¿no? Entonces, también es cuando tú te das cuenta de todo este Fondo Sinquenio Mexicano y son estas personas que alrededor de todo el mundo sobresalen por eso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya más recursos en internet están siendo un catalizador para todas estas personas que quieren sobresalir por sí mismos, ¿no? Y creo que esto no se está viendo reflejado ahorita mismo, pero yo creo que a partir de ahorita ya están como los primeros chispazos, pero ya el impacto fuerte yo calculo que va a ser en 10 años en adelante que todas estas generaciones ya por medio de que están haciéndose responsables de su educación lo vamos a ver, ¿no? En 10 años en adelante de una manera importante. Yo creo que ahorita estamos en la generación del copy-paste. Teníamos que pasar por ahí, o sea, es una etapa donde yo no, o sea, sí pienso porque soy un ser pensante, pero no voy más allá de lo que me enseñan. O sea, vemos muchos así de ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que mucha gente y lo va a seguir habiendo, pero sí es así como de me dijeron que esto es así, esto es así, luego esto es así, también es así, o sea, no van más allá como tú dices, no quieren parchar esos huecos que ellos mismos van descubriendo que hay y que saben que debe de haber una manera de hacerlo y que si no hay por eso obviamente se la van a inventar. Pero sí, sí creo que la tecnología nos ha acercado demasiado a todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Y a lo que vamos a seguir por supuesto que explorando. Pues bueno, ha sido un podcast muy, muy, muy interesante. Creo que la recomendación que podemos hacer esta tarde, a excepción de que no están los Mikes, los Migueles, que son los que siempre nos traen acá a ilustrarnos con su inmensidad de libros por leer, creo que la recomendación que podemos hacer hoy es, este tema no es algo de lo que se hable todos los días, esto de la inversión pública y de la inversión privada en la ciencia. Creo que es diferente en cada país, nosotros generalizamos un poco en Latinoamérica porque en cierta manera nos parecemos en algunas cosas, pero tú que nos estás escuchando, investiga cómo está en tu país, o sea, realmente, sí, ponle, ponle, échale cabeza y di qué es lo que necesitamos para salir de este hoyo en el que estamos, ¿no? O lo estamos haciendo bien, puede ser que haya países donde sí lo están haciendo bien, ¿no? Este, no digo que todo el mundo lo está haciendo mal, pero es interesante, es muy interesante que sepamos cómo estamos para ser ese tipo de personas que no piensan igual que todas, para tener ese mindset diferente y para, para querer ser otro tipo de personas, ¿no? A mí lo personalísimo sería dar una recomendación, Teresita. Adelante. Que en este caso no va a ser un libro técnico, creo que podemos dar referencias, no hoy en día, de emprendimiento, ¿no? Igual también de opiniones, ¿no? De sociólogos, etcétera, pero hoy quisiera dar uno más como de literatura de ciencia ficción, ¿no? Y es uno de mis libros favoritos en lo personal, que bueno, es Un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley y en este, más que nada, ¿por qué hago esta recomendación? Creo que de vez en cuando y son cosas que he visto que después de estudiar tanto, ¿no? Y estar en el posgrado a veces metido como solamente en matemáticas, a veces como que nos olvidamos de, sí, estás leyendo mucho, pero también, ¿qué pasa con lo de cultura general? ¿No? Hay que leerlo. A mí lo que me gusta mucho de ese libro es de que fue escrito, ¿no? Publicado por ahí como de los 30, principios de los 30, y no habla de algo tan raro o tan diferente con lo que estábamos diciendo del capitalismo, ¿no? Que hoy en día avasalla, ¿no? La forma en que consumimos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho y les dejo esa recomendación, ¿no? Creo que cuando nosotros como sociedad nos responsabilicemos también de cuáles son los problemas que deberían de tener los reflectores, otra vez, como el del agua, ¿no? Saber quiénes son los responsables para que ellos sean también nosotros presionar y de alguna forma entre sociedad, gobierno, industria privada, etcétera, pues se generan los cambios que necesitamos, ¿no? Por supuesto. ¿Comentarios finales, Dani? A ver, pues no sé. Invierten, invierten. Invierten, no, a ver, sí, pues lo que platicábamos aquí, digo, a lo mejor hace rato hablé nada más de México, pero todos los países de Latinoamérica, digo, los problemas este de generar inversión, de mejorar la educación y demás, no los vamos a resolver ni nosotros tres, ni nada, pero todos podemos estar aportando aunque sea un poco y entre todos vamos a hacer un cambio sistémico que nos permita hacerlo. Aquí lo que quisiera recalcar es, pues confiando en su gente, en sus países, si tienen la oportunidad y la capacidad de decir, bueno, me voy a otro país o me quedo aquí a tratar de ayudarle y está dentro de sus planes, pues también de sus objetivos, pues que le traten de invertir a lo local, a lo que tienen cercas, este, traten de ayudar a gente que está alrededor y que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que ustedes, es los cambios que podemos ir haciendo nosotros poco a poco y ojalá en 10, 20 años se vea la diferencia de eso. Ojalá. Rubén. Ella. Yo lo que comentaría para cerrar sería hay que invertir en investigación, en ciencia, ¿no? Siempre, este, porque incluso en el fracaso hay un avance, ¿no? Entonces creo que con esa, con esa idea me quedo. Si en ocasiones, pues sí puede llegar a haber más fracasos que éxitos, es una realidad, es frustrante, sí lo es, pero creo que seguiremos avanzando, seguiremos desarrollando y seguiremos preparando a más personas que entre mayor sea el número de personas preparadas para resolver problemas en el país, pues va a ser más fácil que el CRF va más rápido, ¿no? Claro, y sobre todo invierte en ti mismo. Yo creo que si inviertes en ti mismo, automáticamente estás invirtiendo en todo lo que está en tu entorno, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos empezar. Y pues bueno, nos despedimos recomendándoles mucho que escuchen nuestro podcast de la semana pasada. Fue un podcast dedicado a la ingeniería de datos, un tema que nos pidieron mucho en diferentes canales y que se puso muy interesante la plática por ahí. Denle play, escúchenlo y déjenos sus comentarios. Recuerden nuestras redes sociales, Datalab MX, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Meetup, en YouTube y no recuerdo. Y en LinkedIn, sí, y en LinkedIn. Nos seguimos escuchando, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.